Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Es otro palo pa' la historia Caleb Dimasi baby Nuevo vídeo, nuevo temón De C.R.O. y Caleb Dimasi La verdad que no tengo ni idea de lo que va a hacer C.R.O. En este tema Porque el estilo de Caleb Dimasi No tiene nada que ver con C.R.O. Entonces no entiendo, no entiendo lo que van a hacer Pero bueno, la van a romper igualmente Espero que os guste el vídeo Acordaros que de profesión artista Turro por deporte, siempre Nada, vamos a escuchar el tema Ok, vamos Trae pa' tomar Uy, que bien suena Ojo que rompe No se parece un montón Al beat de Hace calor Es muy parecido o es igual O es el mismo No tenían plata para hacer un beat nuevo Y lo reutilizaron Vamos a repetir Es muy parecido Estoy cheto mal Sí, es Hace calor Es igual A ver qué hace el cerreo Ojo Ojo no lo puede hacer todo bien que se río es el típico hombre del que se enamoraría a cualquier persona es el típico del que te enamoras que tiene pinta de que te va a arruinar la vida pero que luego es un amor pues es esto me procura es que la hoja que tiene estoy que no me lo creo es un tebol la carita la carita de felicidad de toby por favor los dos segundos que sonríe me dan la vida que le pinta de baby lo pusimos de guarda haciendo un para el porno y esto es un burro místico que temón el beat es muy parecido si no es el mismo que el de hace calor que da igual porque es un temón hace calor también hace calor es igual loco no sé, bueno, no me esperaba para nada esta colaboración porque no sabía cómo se iba a adaptar Cerreo a este estilo de música pero le queda muy bien haciendo 30 palos por mes se saca 3 temas en una semana me ha encantado el tema espero que os haya gustado el vídeo y el tema y bueno, si no lo conocíais porque iba a decir que no es tan conocido pero se está dando a conocer más ahora y está explotando me podéis dejar un like, os podéis suscribir podéis seguirme también en mis redes sociales que os las dejo en la descripción soy cheto mal nos vemos en el próximo vídeo porque por más que ande high yo yo por la night nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes perdonando lies Sintiendo...